Con la mano derecha y con la mano izquierda, mi papo y... Cogió un avión para cantarle a Puerto Rico. ¡Viva la Torre! Pablo, no escojas bando ¡Viva la Torre! Que mi rima es de primera y es de tarde esa bandera en la que estoy representando y es de tarde esa bandera ¡Viva la Torre! ¡Viva la Torre! ¡Viva la Torre! ¡Viva la Torre!